Hola a todos Anselovers El otro día os subí una estructura múltiple que servía igual para hacer un slime mail que os podía servir para hacer un travel o un mini álbum y os encantó y me pedisteis que por favor que hicieran este tipo de estructuras así sencillitas que puedan ser versátiles y sirvan tanto para una cosa como para otra bien, yo os he preparado una con bolsillos encajados que igual os puede servir para hacer un mini álbum, para hacer un travel o para hacer un slime mail como la vez pasada la estructura va a medir 8 pulgadas yo para esta estructura ya os dije que utilizo este cartoncillo de acuarela y témpera de Canson que me viene muy bien porque tiene 370 gramos es durito, es gordito, funciona muy bien y para este tipo de estructuras que tampoco hace falta que sean estructuras de cartonaje que no son mini álbumes aunque si queréis podéis forrarla perfectamente con un cartoncillo por encima y ya está, forráis el cartoncillo, la superponéis y ya está como os decía, la he cortado a 8 pulgadas esto de aquí mide 8 pulgadas y luego le he dado un ancho de 5 pulgadas un lomo de 2,5 octavos de pulgada es un lomo importante, mirad y otra, y esta otra parte de 5 pulgadas de forma que he creado esta estructura donde meteremos aquí nuestros bolsillos encajados esto por un lado, 5 pulgadas, 5 pulgadas y 2,5 octavos de pulgadas la vez anterior lo intenté hacer en centímetros os lo juro de verdad que hice un esfuerzo por hacerlo en centímetros porque yo sé que hay muchas que no os aclaráis con las pulgadas pero la que no se aclara con los centímetros soy yo ahora después de tanto tiempo que voy trabajando con las pulgadas son mucho más exactas, son mucho más cómodas de verdad os lo he dicho mil veces, acostumbraros a ellas y veréis como nos ha repetido ahora vamos a ponerle bolsillos encajados el primer bolsillo, lo voy a hacer, aquí ya lo voy a hacer con cartulina esta de guarro, normal y corriente, de 180mm además como va a llevar capa sobre capa, luego se va a quedar endurecido en primer lugar vamos a cortar, vamos a hacer un bolsillito que nos va a medir si nuestra estructura mide 5 pulgadas vamos a darle un poquito menos de 5 pulgadas ¿vale? de ancho para que nos quepa bien dentro de esta parte de la estructura entonces en lugar de 5 pulgadas le voy a dar un cuartito menos de pulgada ¿vale? y va a ser de 4 y 3 cuartos de pulgada pero a esos 4 y 3 cuartos de pulgada os dejaré todas las medidas en la cajita de info no os preocupéis, no las voy a dejar en pantalla las dejo todas en la cajita de info desplegar la cajita de info que ahí lo tenéis todo ¿vale? a esto, a este bolsillo como va a ser un bolsillo cajita por eso son bolsillos encajados porque son bolsillos en forma de caja son bolsillos de este estilo ¿eh? bolsillos en forma de caja ¿veis? a este bolsillo le voy a dar por un lado le voy a dejar media pulgada por aquí por este ladito le voy a dejar media pulgada y por este ladito de aquí que es el que va sujeto a la estructura le voy a dejar otra media pulgada ¿vale? media pulgada, media pulgada media pulgada y media pulgada media pulgada y media pulgada, es decir, que a todo lo que nos tiene que medir este bolsillito le tenemos que añadir una pulgada, media por aquí y media por aquí, media por aquí y media por aquí pulgada por aquí, pulgada por aquí, con lo cual, si esto nos tenía que medir 4, 3 cuartos de pulgada que es lo que yo os había dicho, habrá que aumentarle una pulgada por aquí y una pulgada por aquí con lo cual serán 6, 3 cuartos de pulgada, 4, 5 y 6, 3 cuartos de pulgada, ¿vale? Pues bien, cortamos a 6, 3 cuartos de pulgada, es decir, y ahora vamos a ver, vamos a hacer pliegues a media pulgada por aquí, media pulgada y media pulgada, ahora le damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo le damos media pulgada por aquí y media pulgada por aquí, ya tenemos nuestro ancho, ¿vale? Ahora vamos a ver nuestro largo, nuestro largo, sabiendo que este largo mide 8 pulgadas para que no sea tan largo como las 8 pulgadas, pues vamos a darle un poquito menos que yo le he dado 6, 3 cuartos de pulgada al bolsillo, que es casi 7, pero que entre media y media le tenemos que dar 7, 3 cuartos 6, 3 cuartos por aquí arriba, como no le vamos a hacer nada, no lo vamos a cerrar porque si no, no cabrían las cositas solamente tenemos que añadirle una pulgada a nuestra medida entonces, en vez de 6, 3 cuartos van a ser 7, 3 cuartos porque aquí tenemos una pulgadita media y media, ¿eh? para hacer el bolsillo entonces, de largo le vamos a dar 7, 3 cuartos de pulgada y ahora vamos a hacer lo mismo a la media pulgadita, plegamos volvemos otra vez a la media pulgada y volvemos a plegar y nos saldrá una estructura así esta estructura lo que tenemos que hacer es plegarla toda muy bien una vez ya la tenemos plegada bien lo que vamos a hacer es coger una tijerita y cortar el sobrante lo único que tendremos que hacer es pegar nuestra estructura ¿veis? nos queda esto que es una cajita, por eso digo que estos son sobres encajados porque son sobres formando cajita la pestañita la pegamos por aquí ¿veis? y esto nos quedará así un sobrecito encajado ¿vale? pues nada le ponemos pegamento y lo pegamos una vez ya tenemos creada la cajita ¿veis? tenemos dos cajitas iguales de 6, 3 cuartos por 4, 3 cuartos acordaros que estas son de media pulgada ¿vale? y veis esto iría aquí esto iría encajado aquí en cada una de las partes y estas que son grandes y largas nos servirían para colocar pues todo aquello que sea un poquito más larguito para los clips por ejemplo que son más largos ¿veis? estas serían perfectas porque además son gorditas para meter todo aquello que sea un poco más gordito y un poquito más larguito y la estructura para no complicaros la vamos a hacer gemela ¿eh? que ambas partes sea igual por eso le hemos dejado el lomo gordito bien después de esta de 6, 3 cuartos por 4, 3 3 cuartos de pulgada vamos a hacer idénticamente igual la primera la que va abajo ¿vale? idénticamente igual con la única diferencia que en lugar de medir 6, 3 cuartos va a medir 4 pulgadas 4 pulgadas que le vamos a dar media y media que van a ser 5 pulgaditas 5 pulgadas plegaremos a media plegaremos a media y nos quedarán 4 pulgadas aquí el grosor idénticamente igual si antes teníamos 4, 3 cuartos y le damos media y media y media y media serán 6, 3 cuartos que plegaremos a media plegaremos a media plegaremos a media y plegaremos a media por cada uno de los laditos idénticamente lo mismo que acabamos de hacer pero con la única diferencia que esta mide 6, 3 cuartos y esta mide 4 por aquí 4 pulgaditas y tendremos las cajitas iniciales que estas son pues para estas cositas más pequeñitas y más gorditas como pueden ser por ejemplo unas chapitas unas palabritas de madera todo aquello que es más gordito pero más pequeñito y ahora vamos a hacer las del medio las del medio son un poquito más estrechitas que serían aquellas que también tienen para cositas largas pero que sean más finitas y esta nos va a medir si la otra medía 6, 3 cuartos esta nos va a medir una pulgadita menos nos va a medir 5, 3 cuartos la única diferencia es que vamos a pegar a media un cuarto a media y un cuarto con lo cual tenemos vamos a cortar primero que nada el alto el alto lo tenemos 5, 3 cuartos aquí hay un cuarto más con lo cual serían 5, 6 y media vale 6 y media pulgadas ya tenemos esto va a ser nuestro alto vamos a ver nuestro ancho nuestro ancho tenemos 4, 3 cuartos un cuarto y un cuarto media y media vale con lo cual tendremos 4, 3 cuartos 5, media y media 6, un cuarto vale 6 y un cuarto os dejo todo en la cajita de información no os preocupéis 6 y un cuarto tendremos pero que lo que vamos a tener que hacer es coger y plegar a media pulgada luego nos vamos a los 3 cuartos de pulgada y tenemos el cuarto de pulgada vale que es el grosor que va a tener nuestro nuestro cajetín ese y ahora desde aquí tenemos que contar vamos aquí hemos dicho 4, 3 cuartos que es el el ancho vale pues le damos la vuelta y en 4, 3 cuartos aquí hacemos un pliegue hacemos un pliegue que ahora nos vamos al cuarto de pulgada y ahora nos vamos a la media pulgada vale y en la media pulgada cortamos aquí en la parte de la base lo mismo acordaros que si le dejamos un cuarto por aquí tenemos que dejar un cuarto todo alrededor porque si no no nos encajará bien el bolsillo con lo cual le dejamos media pulgada que es la que nos va a pegar en la estructura vale media pulgada y luego nos vamos a los 3 cuartos de pulgada y aquí tenemos la pulgadita que nos queda vale y así tenemos media pulgada y un cuarto de pulgada y un cuarto de pulgada que todo el rato a este punto nos quedaría una cosa así sabéis que yo no suelo medir simplemente le dejo un poquito por cada uno de los lados y forro eso es lo que voy a hacer coger y medir así tal cual voy a utilizar la colección Oh My Heart de Pechevance yo simplemente lo único que hago como están sacados del stack entonces yo lo único que hago es eso marcar un poquito de margen y sabiendo que son dos las portadas porque a mi eso si que me gusta la simetría sabiendo que son dos las portadas pues entonces lo corto en doble y ya está y así lo hago con todos entonces no os doy medidas porque yo no utilizo las medidas yo simplemente lo pongo encima lo sabéis corto directamente y ya está así es que así es lo que voy a hacer y voy a llenar ¿veis? y ya lo tendríamos ya tendríamos la estructura ahora vamos a pasar a hacer el interior yo ahora lo que voy a coger es y voy a decorar cada uno de los por lo menos por lo menos hasta mitad por lo menos hasta mitad o un poquito más de mitad voy a decorar todos los todos los bolsillitos y también todo lo que es el perfil por arriba y por abajo con tiritas porque esto se nos va a ver y así queda bonito le podéis utilizar washi tape también si queréis si os resulta más cómodo y tenéis washi tape lo podéis decorar también perfectamente con washi tape yo lo voy a decorar con trocitos de de papel ¿veis? ya lo tenemos forradito por todas partes al final lo he forrado hasta el fondo porque la verdad es que si no iba a haber demasiada capa de papel y tampoco es necesario le he forrado como tres cuartos y ahora lo que tenemos que hacer es pegarlos a la estructura vamos a intentar ajustarlos lo máximo posible al bajo ¿vale? a la parte baja casi que encuadre con el papel decorado que le hemos puesto porque si le ponemos algo que sobresalga nos va a sobresalir por la parte de arriba y no por la parte de abajo entonces tenemos que dejar un espacio sobrante que sea por arriba y no por abajo y por aquí ponerle cola para que quede bien no le utilicéis cinta de doble cara porque la cinta de doble cara con el tiempo se despega una vez pegadas las primeras haremos lo mismo con las estructuras siguientes y las encajaremos encima de la que ya tenemos ¿veis? y las encajaremos aquí y seguiremos pegando y una vez terminada la estructura quedaría así ¿veis? es una estructura muy completa para meter un montón de chuches fijaros cuánto cabe aquí ¿veis? y queda muy aseada muy mona en forma como si fuera una cajita pero en lugar de hacerle un formato horizontal pues lo hacemos en formato vertical ¿eh? para que nos quepan adhesivos y todo yo dándole la vuelta a esto porque si si va en formato vertical pues de categoría pero si tenéis que enviarlo porque esto no deja de ser un snipe mile si tenéis que enviarla pues igual se va todo a hacer cargas entonces creo creo que le voy a poner una tapa ajustada al máximo por arriba que quede simplemente un pelín sujeta con dos velcros ¿veis? de manera que las cosas ya no se salgan o no se salgan tanto ¿eh? ya no se salgan o no se salgan tanto y a esto le tenemos que dar el grosor de uno un cuarto de pulgada porque esto tiene media y media que es una pulgada y un cuarto entonces le damos un lomito de un cuarto de pulgada y la solapita pues yo le he dado cuatro y media pulgadas cuatro y media pulgadas para que nos tape un poquito ¿veis? y luego le pondré dos velcros aquí y que quede aseado y cerrado y ya esto lo decoro ¿eh? tanto por un ladito como por el otro y entonces cuando lo tengamos cerradito esto nos quedará así estas tapitas nos quedarán así de manera que ya evitarán que se vayan las cosas hacia afuera o por lo menos estará un poco más complicado que se caigan las cosas yo le he dado una pulgada que es la parte que va a entrar una y un cuarto que es lo que tiene esto ¿eh? cada uno de ellos media, media y un cuarto un cuarto para que hacerle el tejadillo y luego le he dado cuatro y media pulgadas de largo y de ancho como siempre cuatro o tres cuartos que es la medida que llevamos utilizando todo el tiempo de todas formas ya os he dicho que os dejo las medidas en la cajita de información y mirad que chulo que queda ¿eh? el snagmail pues bueno voy a hacerle la tapita y luego le pondremos dos velcros bajo y ya está para que sujete y nada más y una vez vuestras puestas las tapas ¿veis? quedaría así forradito por dentro y por fuera y así ahora le pondríamos ya los velcros y quedaría más cerradito y luego he aprovechado los recortes para hacer también capas que sabéis que si en algo se caracteriza mi scrap es en las capas me encanta colocar capas para darle volumen a los trabajos entonces aprovecho siempre los recortitos que quedan por ahí para intentar darles capas y todavía no sé si utilizo normalmente siempre cinta de doble cara removible para que pueda añadir todavía por este lado lo que pasa es que igual le pongo decoración y por este lado no le pongo nada bueno en un principio se quedaría así y ahora faltaría ya decorarlo para decorarlo pues tengo todo este armamento de la colección y algo más que quedará por ahí seguro tengo estos adhesivos que llevan ¿veis? washi tape que igual se lo pongo el washi este en forma de honditas aquí o algo luego tiene también esto que no sé si son así son adhesivos de foil en color oro rosa y luego tiene también una hoja de alfas y otra hoja de stickers creo que era sí ¿veis? y otra hoja de stickers entonces pues bueno igual mejor le pongo algún sticker y tal los washi que monos que quedan para colocarlos aquí y tengo todos los los chipboards y tengo todos los die cuts y tengo todavía pegatinas también por ahí así es que con todo ello que fijaros lo que hay pues voy a hacer un slime mal con toda la colección para que de aquí esto lo he hecho más que nada porque en una quiero colocar adhesivos y en la otra quiero colocar papeles plegados de este de este tamaño para que en un momento determinado con todo el material que yo envío aquí se pueda hacer un mini árbol precioso con esta colección ¿eh? esa es esa es mi forma normalmente de trabajar los slime mal ya visteis también el que le mandé a Lorena que fue con la colección bonita y con ello normalmente igual que dice con la manetita scrapera con lo que hay aquí dentro se puede hacer perfectamente un mini álbum ¿eh? con esta colección y esto es como guardarlo de forma bonita para que pues eso para que quede chulo en nuestra estantería le quería haber puesto le quería haber puesto unas lazadas unas lazadas para sujetarlo pero se me ha olvidado así es que algo le idearemos ahora luego para que quede sujeto ¿eh? y cerrar y cerrar este algo le idearemos no os preocupéis pues nada ahora ya faltaría decorar ¿vale? madre mía que se nos ha hecho de noche bueno y una vez decorado se quedaría así le he metido una burla en el lomo para que quede bonito para que quede decorado ¿vale? aquí mi intención ahora luego es ponerle el nombre con letras doradas para quien va dedicado no lo he llenado porque si no el factor sorpresa se pierde y al final le he puesto una lazada con gasa de esta con tul de este con corazoncito rosa buenísimo que al mismo tiempo que nos ayuda a que esto de aquí no se vea en exceso el agujero ¿veis? pues y como lo he puesto por muy sencillo lo bueno que tiene de poner capas le pones capas por delante le pones capas por detrás y la cinta queda cogida evidentemente y ya está no tiene más truco el almendroco la parte de delante ya habéis visto que tiene una superposición de capas importante esperad que os lo acerque un poquito para que lo veáis porque no tiene esto casi luz y no quiero empezar con las sombras sin escajón por un minuto ¿veis? y cuando abrimos por la parte de atrás os he dicho que he puesto simplemente unas capitas le he metido un recorte que quedaba también para darle un poco de alegría una etiqueta y otra etiqueta con florecitas y cuando abrimos pues como os decía le he puesto aquí os acordáis que nos había quedado un poquito la marca al borrar de de la goma pues bueno pues le he metido tres stickers y ya se acabó la marca de la goma aquí he intentado hacerlas parecidas pero no iguales aquí para poner el contenido para poner lo que queramos para poner lo que queramos le he hecho una decoración más o menos a base de flores para que sea para que quede estéticamente similar y como os decía le he puesto unos velcros para que sujeten las tapitas ¿veis? aquí ya no he puesto ningún tipo de decoración porque es tontería total todo esto va a ir tapado ¿eh? y aquí pues lo mismo los mismos velcros aquí en las tapitas le he puesto también un poquito de decoración ¿veis? y así quedaría y fijaros que capacidad tiene para colocar un montón de cosas pero un montón ¿eh? cabe la tira fijaros solamente os voy a poner un ejemplo los pequeñitos para que veáis una dos tres cuatro cinco seis palabritas ¿vale? pues todavía quedaría espacio para más fijaros todavía cabría siete siete perfectamente siete perfectamente fijaros si cabe y aquí por ejemplo si tuviéramos que poner enamel enamel chapitas y más mirad tengo todos estos enamel más enamel fijaros todo lo que cabría por poneros un ejemplo claro evidentemente porque no es lo que voy a poner yo porque lo quiero poner luego aparte para que sea sorpresa si no no será sorpresa pero imaginaos la capacidad que tiene y eso solamente en la parte de ahí la parte esta estrechita de detrás que es la que parece que no cabe casi nada fijaros cabe dos tres cuatro cabe lo mismo es que cabe lo mismo es que cabe una animalada luego lo tapáis con esto lo cerráis le ponéis la lazada mirad que estructura de Nightmare más facilita lo único que tenéis que hacer es repetir de forma simétrica cambiando un poquito las medidas y listo y ya tenéis estructura Nightmare y mirad que chulo que queda y aquí en el lomo también si tenéis que colgarle si queréis colgarle algún adornito más pues lo podéis colgar perfectamente lo cogeis todo o lo cogeis todo de una anilla y a la anilla pues lo vais añadiendo y ya está así de sencillo pues nada como me pedisteis estructuras Nightmare facilita la máquina también está cansada y se quiere parar que como me pedisteis estructuras de Nightmare facilitas sencillitas y que ocupiera cantidad de material y que tal pues aquí tenéis otra ya os haré si os sigue gustando este tipo de estructuras darle al like para que yo lo sepa y os seguiré haciendo de vez en cuando alguna que otra pero darle al like que de doscientos y pico los likes no subimos no sé lo que pasa no sé para que quiero tantos seguidores tantos seguidores y luego no le dais al like hombre darle al like para que yo sepa que os gusta bueno un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo 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 ¡Gracias!